y bienvenidos a un nuevo vídeo de gng volvemos a hacer un top 5 y pues esta ocasión está creo que va a estar muy padre va a estar muy interesante pues porque acaba el 2020 y acaba la década no entonces sugerí bueno porque no hacer un top 5 de juegos de la última década no del 2011 para acá cuáles han sido los más importantes, influyentes, mejores, no sé pero me costó bastantísimo hacer la lista híjole o sea traté de escoger los que creo que impactaron más y los que me gustan o al menos siento que son muy interesantes si yo también busqué este juegos que también fueran innovadores o influyentes el número 5 es un juego del 2017 que me pareció muy muy original la temática es bastante sencillo que es fog of love este juego y de hecho tenemos ya vídeos en nuestro canal sobre él de cómo estuvimos jugando este juego es bastante sencillo nada más se juegan escenas y los dos jugadores tienen que actuar como su personaje no que es lo que harían el personaje en esa escena entonces me encanta la temática es completamente diferente a lo que tienen los juegos porque porque este juego se vende en los walmart no sea es debe ser accesible para todo mundo lo quise rescatar por eso creo que tienen muchos puntos a su favor que lo hacen muy innovador mi número 5 no lo ha jugado pero lo escogí porque creo que es la culminación de todo este boom del kickstarter el número 5 es film haven ya aprendieron de todo lo que se puede hacer con los kickstarter demostraron que un juego puede ser grandísimo tanto como quieran mientras la gente esté dispuesta a pagar creo que el hombre y me la veró la puerta a juegos de campañas enormes que de otra forma no se hubieran podido publicar la verdad aplaudo su decisión de no atascar el juego de miniaturas que de por sí está carísimo para quien no conozca gloomhaven este es el número uno rankeado en la bgg lo cual es sumamente su objetivo pero es un juego de campañas donde va a estar teniendo aventuras en un mundo de fantasía vas a estar cambiando personajes porque van a estar muriéndose o los vas a retirar es una cajota y adentro hay mapas hay enemigos hay aventuras hay escenarios hay un montón de cosas que tienes realmente compras la caja y tiene eso como para uno o dos años el número 4 y es dead of winter juego del 2014 en este juego todos los jugadores están en una colonia de supervivientes en un apocalipsis zombie y entonces me gusta mucho esta parte del cross road que tiene esa parte como narrativa que si se cumplen condiciones bueno vas narrando una historia y se va contando todo esto en el rol secreto que puede haber un traidor por ahí no entonces combina muchos elementos es un juego sencillo realmente no es tan complicado en cuanto a reglas pero me parece muy original que combina muchos elementos mi número 4 es uno de los juegos más chiquitos que tengo en la lista probablemente el más chiquito que tengo y estoy hablando de love letter e impulsó todo una un estilo de juegos en el cual es tratar de hacer los chiquitos con la menor cantidad de componentes y empacar toda la mayor cantidad de diversión que puedas en la menor cantidad de cosas entonces a partir de love letter salieron un montonal de juegos de nada más es una cajita nada más es cinco cartas o cosas así creo que ese boom no hubiera sido posible sin love letter y más que nada porque sale en un momento donde lo que se buscaba eran cajas grandes juegos pesados euros toda la cosa que mi número 3 es de hecho mi representante de los juegos de kickstarter y es root del 2018 me parece increíble en muchos aspectos su producción física me parece impecable el arte es hermosísimo los componentes no son las super miniaturas ni nada simplemente son componentes de madera y además me parece muy innovador tiene esta parte asimétrica no es obviamente el primer juego asimétrico pero sí como que lo llevó a otro como a otro nivel y bueno ya con las expansiones me parece que ya este juego es así como debe ser llegar lo que en un estado impecable y número tres realmente este lo puse no porque creo que haya sido tan influyente pero si es un juego que me gusta bastante y creo que tiene su lugar sí porque es la culminación de todo el trabajo de diseño que se ha aventado este diseñador a lo largo de los años estoy hablando de a fish for odin como la magnus opus sería la expresión de uve rosenberg creo que ahí puso todo lo que ha aprendido que todo lo que él disfruta en los todos también porque se nota que hay ciertos mecanismos que le tiene mucho cariño y ya no saca más juegos este es el definitivo de porque creo que se ve la culminación de todo un trabajo y años de diseño y creo que muy pocos diseñadores tienen algo representativo a esa escala yo en mi número 2 yo puse concordia del 2013 creo que ya se ha vuelto un clásico y es un juego también yo diría muy muy accesible en este juego todos están en el imperio romano y están tratando de colonizar y poner este casitas y usar sus recursos para para ganar puntos de victoria lo interesante es que los puntos de victoria se cuentan hasta el final del juego o sea no sabes realmente cómo te está yendo hasta el mero final del juego entonces me parece un muy buen juego un muy buen representante de este género mi número 2 es un juego que no te gusta mucho creo que merece su lugarcito aquí estoy hablando de azul que porque azul hizo lo que muchos otros abstractos habían tratado de hacer que era posicionarse en el mercado este nuevo no solamente se posicionó entre los que están metidísimos en el hobby sino entre muchísima gente que era casual creo que trajo mucha gente al hobby que tenía miedo a este tipo de juegos en el que hay que son muchas reglas y les demostró que es que no o sea que hay para todo hay de todo no sé juego súper pesadísimos pero también hay juegos que puedes ponerlo y jugarlo con tus días creo que ese es el mérito de azul no tanto los premios aunque si es bueno o malo creo que creo que sirvió de un parteaguas que ayudó a mucha gente a entrar mi número 1 es un juego que creo que recapitula o junta muchos elementos de otros juegos que tengo en esta lista y es el juego del 2016 site este juego la caja desde que ves la caja te llama la atención está muy muy interesante las miniaturas están muy bonitas muy detalladas tiene estas mecánicas de euro que lo hacen también muy padre pero tiene como ese atractivo para los que les gustan como los ameritrash que es un poquito más que puede ponerse también un poquito más agresivo tal vez no te convenga tanto pero también puedes o sea creo que este juego tiene todo para todos al principio se ve complicado pero realmente una vez que te familiarices con las mecánicas es un juego que puede fluir muy rápido y también tiene un montón de expansiones que hacen una experiencia mucho más rica no si que bueno que pusiste side no está en mi lista quería ponerlo pero no encontré el lugar donde ponerlo así que me alegro mucho que lo hayas puesto mi número 1 porque sí creo que influyó muchísimo en el hobby y porque además es el que más me gusta de toda mi lista y estoy hablando de pandemic legacy la temporada 1 creo que pandemic legacy aunque no fue el primer legacy el primero fue risk creo que en pandemic legacy fue el que abrió la puerta a todo este mecanismo de legacy y transformó el hobby por completo hubo un periodo de tiempo en el que si tu juego no tenía en legacy nadie lo quería le metías legacy hasta hasta el petris prácticamente no creo que tardó un poco el periodo de tiempo entre que era la novedad y entre que la gente entendió que es un mecanismo que puedes usar como si fuera un worker placement que no va a funcionar para todos los juegos pero llevado bien puede servir bastante no hubo ninguna coincidencia entonces tenemos mucho trabajo que hacer va a estar difícil para decir los cinco mejores juegos de la década y cuáles crees que sean los criterios que debemos tomar en cuenta para elegir estos cinco juegos y creo que tiene que tener cierto impacto por ejemplo no vas a poner un un wingspan no que aunque si fue muy popular no llegó no no trae nada nuevo a la mesa no propone algo diferente y creo que son juegos que quizás no los vas a tomar como así este es el mejor juego de la década pero si en cinco años volteas a ver a esto a alguno de estos juegos debes decir así este logró tal cosa si comentando todo esto voy a dejar de fuera fog of love porque bueno toma elementos como de juego de rol pero pero tiene la gran desventaja de que sólo se vende en los walmart de eeuu o sea obviamente lo puedes conseguir en algunos otros lados pero no es muy no es muy accesible en ese sentido y al final de cuentas tampoco fue un juego que se hizo como que súper popular yo creo por eso mismo aunque sí me gustaría que más gente lo conociera porque la verdad me encanta ese juego no sé qué tan feliz estoy de que nada más sea para dos es temático que sea para dos pero a lo mejor algún juego por equipo o algo a lo creo que voy a dejar fuera a peace for robin porque realmente no no impacta en nada en la década no creo que si alguien impacta es más uber rosenberg que el juego no trae nada nuevo en la mesa sino que simplemente es todo lo que aprendió este diseñador me parece suficiente la mención y el reconocimiento pero no creo que debe estar en los juegos de la década no yo creo que puedo dejar fuera de de los winter pero igual como que no no trae demasiadas cosas nuevas tal vez o sea tiene ese el elemento de crossroad pero a final de cuentas como que no fue tan influyente como como pensé que sería pero es un buen juego sin embargo no me parece excelente juego voy a dejar fuera azul si bien abrió la puerta para que muchas personas entraran al hobby creo que ya fue superado aparte por el azul el tercero según me dicen mucha gente que lo ha jugado dice que es mejor y además creo que ya hay más juegos que han que se han ido metiendo en el mercado popular no creo que fue bueno en su momento impactó en su momento pero no creo que traiga nada a la mesa en un top 10 de la vida si así nos nos quedan seis juegos tenemos que dejar uno fuera yo estoy pensando que tal vez concordia es un juego muy bueno un euro muy bueno muy elegante me parece pero igual no es no trae nada nuevo a la mesa no impacto tanto aunque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo creo que concordia aunque no es no está dentro de mi top 20 por ejemplo se ha afianzado en el hobby como un clásico ya cosa que ninguno de los demás juegos que tenemos salvo a lo mejor pandemic legacy y gloomhaven han logrado y la razón por la que a lo mejor lo salvaría es porque tenemos tres ejemplos de kickstarter tenemos a gloomhaven tenemos a root y tenemos a site en sus inicios yo preferiría sacar uno de esos tres si se saquemos gloomhaven porque todo el mundo lo va a poner en el super influyentes y demás que es súper influyente ya sabemos que sí impactó bastante puso una barra muy alta para los kickstarter pero gloomhaven agarró nada más cosas que ya existían realmente no hay algo innovador al 100% en gloomhaven que digas gracias a gloomhaven existe esto más que un un estilo de mercadeo en kickstarter no sé cómo ves mira yo no lo puse porque si reconozco que fue muy este muy influyente pero a mí no me gustan en lo personal los dungeon crawlers y además se me hace que es un juego muy poco accesible el nuevo gloomhaven yos of the lion me parece una mejor opción que de todos modos te dan muchísimas horas de juego mucho más barato no entonces y además que incluso no podría argumentar que tuvo una parte negativa porque ahora todos los juegos de kickstarter tienen que tener chorro mil miniaturas tienen que tener muchos add-ons que agregan quién sabe cuántas cosas que hasta descuidan algunas partes del juego por esa presentación como tú dices elevó la barra y como que todos quieren ser el nuevo gloomhaven considerando todo esto y lo que decía de concordia como ves y concordia lo dejamos en el 5 como un representante de la vieja escuela de los juegos de mesa si como dices es un juego sólido pero efectivamente no creo que traiga algo tan pesado a la mesa como cualquiera de los otros están en la lista cuál crees yo estaba pensando en lo bleder tal vez dejarlo en un 4 que tienes razones es un juego muy influyente y puede demostrar la elegancia de los juegos de mesa o sea 16 cartas y ya y tienes un juego excelente o sea desde la parte del diseño me parece un juego genial creo que todavía los otros tienen muchísimo más impacto creo que el hecho de que un juego tan chiquito esté en una lista tan grande lo que ya es bastante de reconocerse y va a estar difícil esto cuál crees que deba ser el 1 el 2 y el 3 el 3 yo pondría a root que creo que como bien mencionas trae muchísimo a la mesa en la parte está de asimétrico pero no le veo esos grados de innovación como en side o en pandemic legacy no estoy diciendo que no sea innovador simplemente no lo veo tan a la par con esos con estos otros dos juegos y creo que una de las cosas que hay que rescatar muchísimo de root es que aunque se fue por la ruta de kickstarter no metió miniaturas y se concentró en el gameplay al grado de que todavía sigue saliendo nuevas reglitas de balances o cositas pequeñas cosas que va modificando el autor lo cual muestra que si fue un trabajo de pasión y de amor para lo cual kickstarter está ya no para esos juegos que nos usan como campañas de pre lanzamiento sino para que alguien con una idea haga realidad creo que los demás incluso pandemic incluso site que es del 2016 creo que ya como que se ha hecho un lugar root es algo muy peculiar es un fenómeno muy interesante pero hay que ver cómo es recibido ya con los años lo único malo de root es enseñar así es un infierno efectivamente yo ya tengo el número uno tú que dices lo decimos a la cuenta de tres a ver si coincidimos muy bien sale 1 2 3 pandemic legacy porque dejamos este en el 1 sobre site es un euro trash por llamarlo de alguna forma y las expansiones le ayudan a un montón lo convierten en el juego que tú quieras que sea si quieres que site sea súper agresivo lo puedes hacer si quieres que sea completamente de oro también puede ser el tablero modular arregla el hecho de que sea que no funcionaba de dos jugadores tiene mecánicas que agarra de varios otros juegos como tú lo mencionaste ahí de repente el aspecto de de oro winter y lo combina en una temática que hace sentido y mecánicas que son intuitivas también ya que entiendes cómo funciona todo el juego creo que eso vale la pena rescatar habrá gente a quien no le guste habrá gente que lo ama yo soy de los que lo aman pero no se puede negar todo el impacto que tú y desde la caja es una buena experiencia no pero pues efectivamente pandemic legacy como dijiste este generó una nueva ola de juegos los legacy no entonces creo que sí es muy muy influyente y trae una experiencia muy muy rica a la mesa que fue completamente nuevo para la mayoría incluso para quienes jugaban risk legacy pandemic legacy se lo lleva de calle que es mucho más narrativo te involucras mucho más en la historia y al final cuando terminas la campaña creo que es sumamente satisfactorio ver el tablero que abres la última cartita completas y dices wow lo logré no entonces creo que pocos juegos te dan esa experiencia en nuestro top 5 juegos de la última década de gng el número 5 un juego muy tradicional pero tal vez el mejor en este sentido concordia del 2013 en el número 4 un juego muy chiquito pero con un impacto enorme love letter en el número 3 un juego de presentación impecable que trae esta parte asimétrica que lo hace muy interesante para muchos jugadores y es root del 2018 en el número 2 un juego que también lo pones en la mesa y se ve impactante es más ves la caja y se ve hermoso estamos hablando de sal y en el número 1 pues está ya hablamos mucho de este juego y por qué es lo elegimos como el mejor juego de la década pandemic legacy temporada 1 del 2015 así es y pues ese fue nuestro top 5 juegos de la década la verdad es que es un nombre muy ostentoso y no fue nada fácil escoger estos juegos estoy seguro que aquí podrías meter fácil otros 4 o 5 juegos sin ningún problema y sin que nadie descubriera absolutamente nada pero pues bueno este es el top 5 de gng esperamos les haya gustado si no dejen aquí los comentarios qué juegos ustedes hubieran metido qué juegos tan tristes que no haya entrado de los que sacamos y con qué juegos están de acuerdo fueron muy buenos 10 años con muy buenos títulos por eso nos costó tanto trabajo y saber qué nos depara en los siguientes 10 años de juegos de mesa ya nos verán aquí con las últimas novedades ojalá estaría muy padre estar 10 años después todavía hablando no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo lo que andamos haciendo que jugamos donde andamos y nos vemos en la próxima hasta luego